El juez federal Horacio Alfonso declaró constitucional el artículo 161 de la ley de medios que había sido objetado por el grupo Clarín para no cumplir con la adecuación de la ley. El ministro de planificación Julio De Vido aseguró que en este verano los cortes de energía se reducirán de manera drástica los trabajos realizados en las redes eléctricas. El ministro de salud Juan Manzur confirmó que para el año 2013 la presidenta dispuso un aumento del 30% en el presupuesto para el sector. Ya rigen las modificaciones al código penal que establecen entre otras penas de prisión perpetua para el femicidio o crímenes por violencia de género. La Argentina ocupa el puesto 31 del mundo por su desarrollo en ciencia y tecnología según el ranking desarrollado por la revista especializada Ciencia Americana. Un tiroteo en una escuela de Connecticut, Estados Unidos dejó un saldo de 27 muertos de los cuales 18 son niños según la información provisoria de autoridades locales. El presidente de Boca se mostró confiado en que Carlos Bianchi firmará el lunes su contrato para volver al Club de la Ribera como director técnico.